Bueno, y mira quién está ahí, Tati. Adiós, mira quién estaba ahí. Cancela. Llegó Cancela. Mira, Ale, primero que nada. Sí. Tengo un cumpleaños. Un cumpleaños. No me puedes creer que el señor Ramiro Rodríguez Rodríguez, que no se oye, que no se ve. Ramiro Rodríguez Rodríguez, acaba de cumplir 99 años. ¿99 años? Y eso no es todo. Lleva 77 años de casado con la señora Virginia. ¡Wow! Muchas felicidades. Un saludo a mi hija Dojin, que está en el hospital. Está hospitalizado porque le dio una pulmonía, pero está mejorando mucho. Gracias, Tati. Y qué bueno que está nuevamente con nosotros. No, no, aquí estamos. Y quiero decirle al público, lo que nosotros hacemos aquí es combinado. Son bromas que nos hacemos. Él me las hace, yo se las hago. Tati, mira, no te ves bien ahí. Espérate un momentito. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito. Y por ahí me sacan para el carro. Ahí, ahí está. Gracias, Tati. A ti, papá. Sabes que te queremos mucho. Yo te amo a ti. Mira, y vas a estar con nosotros hasta que tú quieras. ¿Está bien? Amén. Sabes que te queremos de verdad, de corazón. No te lo digo por decirte, te lo digo porque te queremos de verdad. Amén. ¡Soé! Gracias. Y estamos listos. Vamos a jugar, señoras y señores. Gracias a MMM. Dímelo, JD. Ahora sí vamos a poner a nuestra gente a ganar. Gracias a MMM. Y caminamos juntos. Bueno, señoras y señores. Óyeme, importante. ¿Qué te parece un celular pagado por MMM? Con la cubierta mejorada de MMM. Bienestar platino. MMM, escucha bien, te paga el costo de un nuevo smartphone. Así como lo oyes, tiene internet, llamadas y textos ilimitados. Y no paga ni equipo ni mensualidad. Con esta ventaja, puedes mantenerte conectado para hacer tus citas médicas, ordenar medicamentos, coordinar transportación y más. MMM también te ofrece la conveniencia de contar con 80 dólares mensuales para hacer tu compra con tu tarjeta MMM, mi compra, en tus establecimientos favoritos. Y si quieres comenzar a disfrutar de estos beneficios, llama ahora mismo al 1-833-647-9555. 1-833-647-9555. MMM, caminar juntos es darte mucho más. Llamada telefónica para ganar. 641-2178, 641-2178. La primera llamada que entra ahora mismo. Va a jugar conmigo en el juego. ¿Quién es? Se podría ganar hasta 200 dólares. La primera llamada, 641-2178. Hello. Ahí está la llamada. Hello. Hello. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien, ustedes. ¿Quién me habla? Ramón de Bayamón. Ramón de Bayamón. Ramón, yo tengo un juego de MMM que dice, se llama ¿Quién es? Yo te voy a enseñar una fotografía. Y por cada persona que tú me sepas quién es, yo te voy a dar 20 dólares. ¿Está bien? ¿Tienes el televisor prendido, Ramón? Sí. Ok, primera foto. ¿Quién es? Fácil. Sí. Él es un reggaetonero nuevo que estuvo aquí el otro día. Está pegado. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Platónico. Ok, pasa. Es el Jay Wheeler. Vamos con el próximo. Próximo. ¿Quién es? ¿Quién es ese? Fácil. Tiene pelea con Finito. No hay allá la Finito. ¿Quién es? De la casa. Pues el Jay Fonseca. Ese Jay Fonseca tiene 20. Viene. Próxima. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es, Ramón? ¿Quién es? Jay Fonseca. Y Bonsoya. Muy bien. Tiene 40. Vamos allá. Próxima, Ramón. ¿Quién es? De aquí, de la casa. ¿De la casa, de aquí? Yo la quiero mucho. Mi amiga. Yo la quiero mucho y ella me quiere más a mí. Sí. ¿Quién? Alejandra. Alejandra Fuente. Muy bien, Alejandra Fuente. Muy bien. Va bien. Saludo, Alexandra. Próximo, Ramón. ¿Quién es? ¿Quién es? Querendón. Querendón, de San Lorenzo, Puerto Rico. ¿Quién es? Anda. Picurín. No, Picurín es de Calle. ¿Quién es? Ayó. ¿Challán? ¿Challán, Ramón? ¡Challán se llevó 20 de marzo! Próximo, ¿quién es? ¿Quién es? Próxima, ¿quién es? Ramón. Está difícil. Dicen que está fácil por ahí, pero está difícil. ¿Quién es? Es la querendona. ¿Quién es? Esa es Adamari. ¡Adamari! ¡Eso! Se llevó la otra. Muchas felicidades, Ramón de Bayabón. Felicidades. Nos vemos el miércoles. Este es Puerto Rico. Gana, gracias. Puerto Rico, tenemos. No te lo puedes perder, Isla Paraíso. Isla Paraíso. Por ahí viene Isla Paraíso. Nos vemos. Para que la actividad, mi pueblo, la felicidad. Y con buenas vidas tus ventas. ¿Quién es? ¡Gracias!